Buenos días, primero quienes hablen es el abogado Johnny Santa Cruz, responsable regional distrital Potosí de Migración. Quiero informarles que a momento las fronteras continúan cerradas, estamos en espera de algún decreto nacional que nos instruya la apertura de alguna de nuestras fronteras, pero esa disposición las tiene que dar desde el Ministerio de Gobierno, presumo que Cancillería, afecto de corroborar y saber con por qué fronteras ya va a ser el tráfico regular de los ciudadanos extranjeros, tanto como de los nacionales. También debo de informar que Interpol, conjuntamente Migraciones, ha empezado a realizar los operativos de fin de año, donde estamos haciendo el control minucioso de personas extranjeras que se encuentren de tránsito por nuestra ciudad. Hemos dado resultados positivos en estas últimas oportunidades y se va a dar la conminatoria, la expulsión inmediata para estos ciudadanos, una vez que se abran las fronteras terrestres. Sin embargo, cabe desaltar también que existen algunos centros nocturnos dentro de la ciudad de Potosí que están incumpliendo las ordenanzas municipales, toda vez que están aperturando y nosotros hemos podido encontrar dentro de esos centros nocturnos a los ciudadanos extranjeros a los que se ha procedido a darles su expulsión. Doctor, en cuanto a los venezolanos, ¿ha habido migración en los últimos meses que prácticamente ya se ha aperturado un poco, se flexibilizan las medidas? Bueno, como habrán verificado en la misma ciudad, ya no existe tanto ciudadano venezolano extendiendo la mano, solicitando, o en situación de mendicidad, solicitando que se le pueda colaborar. Ya se les había indicado de principio que Bolivia, y en especial Potosí, no es un principal atractivo para estos ciudadanos. Se encuentran de tránsito y por lo general ellos quieren ingresar al país de Chile, Uruguay o Brasil. Sin embargo, en estas últimas oportunidades no hemos visto mucha afluencia de ciudadanos venezolanos. Esperemos que todo el fin de año se mantenga así, pero les informamos que a efectos de fin de año ya estamos saliendo en constantes operativos como Migración Regional Potosí.